Primero, ponemos la opción de abajo que dice haga clic, no, la opción de arriba que dice haga clic para cargar gatillo de imagen. Luego, seleccionamos un vistazo y seleccionamos la imagen. Buscamos acá la imagen y abrimos. Luego que sale acá el enlace de la imagen, ponemos salvar. Una vez que carga, va a salir acá. Luego seleccionamos siguiente y asignamos el video. En la opción de abajo que dice haga clic para seleccionar existente. Luego seleccionamos el video para nuestra imagen. Ponemos seleccionar y el video saldrá acá. Luego una vez ya hecho esto, seleccionamos siguiente y agregamos el nombre. Y eso es todo para crear un abrazo.